Hay un destino que no tiene pruebas, por eso esta historia Puede que muera con una verdad olvidada en tu memoria Será un camino que no tiene huella, la suerte que le ha tocado a la estrella Quiero decirles que nunca los voy a dejar ¿Saben qué? Si quiero ser algo, Presidenta de Corazones es el título que más me gustaría Solo quiero ver a ustedes felices y sonrientes Todas las obligaciones son mías Y ustedes solo son los derechos que yo voy a defender como siempre los he defendido Si ustedes quieren que Dios, la patria y el menor grande Nos quedamos con el canto, nos quedamos con la alegría Nos quedamos con ese grito de viva la patria No hay mejores batallas que las que se ganan con el corazón No estamos dando nada No estamos regalando nada Estamos devolviendo parte de lo que durante décadas se le sacó a los más humildes de la patria No se confundan y lo olviden nunca Podrá aparecer la tormenta más fuerte, el cielo más negro Pero el sol definitivamente siempre sale Lo único que me interesa es el cariño y el amor de ustedes Nada más Para la gente, el país que les dejo es un país muy cómodo Es un país con 6,9% de su ocupación Es un país con 6 millones de jubilados Es una mayor inclusión previsional que se tenga en memoria Es un salario más alto de Latinoamérica Es un país con la jubilación más alta de Latinoamérica Es un país con mayor nivel de porcentaje industrial Es un producto bruto interno Es un país donde se respetan los derechos humanos Es un país donde se respetan la división de la constitución Es un país donde el gobierno le ha dado más que nunca el mayor presupuesto al poder judicial Sí, es un país difícil para los dirigentes Pero no para la gente Que ha superado, que ha progresado, que ha crecido Que ha encontrado trabajo Que hoy tiene casa, que tiene auto, que tiene trabajo Que sus hijos van a la universidad directiva Por supuesto, el país cómodo es para la gente, no para los dirigentes No se gobierna el país con chamullo y globito Sino con número y gestión Si traicionan las banderas Si vuelven a querer restaurar un orden conservador No voy a ser yo el problema El problema van a ser ustedes Ustedes, porque crecieron en un país distinto Cada uno de los 42 millones de argentinos Tiene un dirigente adentro Y que cuando cada uno de ustedes Cada uno de esos 42 millones de argentinos Sienta Que aquellos En los que confió Y depositó su voto Lo traicionaron Tome su bandera Y sepa que él es el dirigente de su destino Y el constructor de su vida Que esto es lo más grande Que le he dado al pueblo argentino El empoderamiento popular El empoderamiento ciudadano El empoderamiento de las libertades El empoderamiento de los derechos Gracias por tanta felicidad Gracias por tanta alegría Gracias por tanto amor Los quiero Los llevo siempre en mi corazón Y sepan que siempre voy a estar Junco a ustedes Gracias a todos